Y aunque las condiciones del tiempo parecen favorables para miles de residentes, visitantes y fanáticos de la serie mundial, las bajas temperaturas podrían decir presente. Nuestra meteoróloga Elena Tabaragüe tiene el pronóstico completo. Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches, Raúl. Efectivamente, las condiciones en nuestra área durante, por lo menos este lunes, estuvieron buenas, pero ya regresarán las lluvias el martes a nuestra región. Sin embargo, ocurre ese juego de los astros, vamos a tener excelentes condiciones en la ciudad de Houston. Pero primero, miren, máximas hoy en los 78 grados en Houston, una temperatura normal para esta época del año. Mañana martes amaneceremos con lluvias fuertes y tormentas sobre nuestra área, pero afortunadamente las condiciones meteorológicas se van a poner de acuerdo para que cuando comience el partido a las 7 de la noche, esas lluvias se alejen de nuestra región y disfrutaremos durante el martes en la noche el partido, que espero que ganen los astros, con condiciones secas, cielos mayormente nublados. Sin embargo, el miércoles nuevamente, a medida que avance un frente frío a nuestra área, regresarán esas lluvias y tormentas fuertes que se pueden extender hasta el jueves en la noche. Así que mañana, como les dije, cuando comience ese juego entre los astros y los nacionales de Washington, cielos parcialmente nublados y temperaturas oscilando entre los 73 a 74 grados. Les voy a tener más información en solo minutos. Ese día se registró un peligroso incendio en el complejo.